Jóvenes con entrega es un programa diseñado para ofrecer herramientas que capacitan a las juventudes en México, con habilidades necesarias dentro del creciente campo de la logística. A partir del año 2018, IYF con el apoyo de FedEx han aplicado este programa en personas jóvenes de los programas administrativos de Conalep y Covach en los estados de Quintana Ro, Estado de México y Ciudad de México respectivamente. Todos los contenidos con los cuales capacitamos a las personas jóvenes están basados en las habilidades más demandadas por la industria y por el mercado laboral. Como componente fundamental de nuestro programa, se implementa la metodología Pasaporte al Éxito, ETS, la cual busca equipar a personas jóvenes para que alcancen su pleno potencial en búsqueda del éxito. El componente técnico de logística que llevan las alumnas y los alumnos está complementado también por una capacitación en habilidades socioemocionales con el currículo de la Fundación llamado Pasaporte al Éxito o Passport to Success. Esta capacitación en habilidades socioemocionales nos ayuda a que los jóvenes puedan tener un mejor aprendizaje durante su formación y también les ayuda a tener habilidades para el trabajo. Que los jóvenes son los únicos que pueden lograr un cambio trascendental en nuestra sociedad y en la sociedad de forma global. Y ese potencial se les está dando con los programas que está generando Jóvenes con Entrega. Seguiremos sumando esfuerzos y reiteramos nuestro compromiso con las juventudes en México. ¡Gracias, Péx! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!